¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix En un nuevo video que alcanzamos aquí de regreso en Dedo Schools Ya estoy un poquito más tranquilo, me hice mis 5 pajas Y ya estoy tranquilito, así que vamos a seguir jugando, ¿no? A ver, había que ir hasta allá arriba Yo he hecho aunque ir otra vez por mis putos recuerdos Perfecto Creí que ya había conseguido ese recuerdo, pero vale Supongo que no estará guardado ¡Pum pum 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 pum! Como ya sabemos como es, tampoco perfecto en este lado, así que... No sé por qué no serás guardado, pero bueno Dale Bueno Lo mismo Lo mismo Pero al mismo dam는 O sea No hay No hay No hay Tiene Voy a asumir algo Lo asumí bien No creo que no estoy lejos en el episodio anterior Fueron hace falta que lo vuelva a leer Límite de peso Ni siquiera me lo contaron para el logren Me lo he imaginado que viene aquí No creo Estoy seguro que hice un video Bien, le dio a uno, eh ¿Qué? 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 Me toco. Vale. Ah, me está querido esto. Vale. Vale. ¿Dónde está el macho? ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Casi me das, hijo de puta! Otra acá. Vale, ya me acordé. Porque no quería llegar aquí. Ocupo una metralleta. Hombre, le... No tengo, no tengo munición para poder disparar esto. ¿Vamos de una vez? No hay... ¿Vamos de una vez? No hay... ¡Vamos! 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 ¡No hay! No puede salir, ¿no? Gracias Vale ¿Viste cómo se puede con el sniper? No podemos hacer eso, es lo que yo quiero hacer, en plan... No es como el otro puzzle, en plan que saltabas y te movías, como quieras Vale Si me salió una vez, puedo decir dos veces Me salió una vez, por favor, dos veces ¿No? Me salió una vez, por favor le doy dos veces Si me salió una vez, por favor, dos veces Bueno, me salió una vez, por favor, dos veces Lungen Sorte Luego regresamos por él, ¿sí? Otro día regresamos por él, si me da ganitas. Pues vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 Me alegro mucho en haber muerto Me alegro bastante en haber muerto A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? ¡Ah, de puta! Quiero al punto de allá arriba Y ya después, una vez Habiendo yendo a ese punto Voy a ir por el superviviente por la puñetera caja ¡Ah! ¡Oh! ¡Maldita! Vale Vale, me quedan 10 balas Lo cual no es mucho Pero bueno No, que me golpeo, cuídame Jajaja, que puto chiste es este Que me fue el ultimo anda, sorprendeme, va a ser un boss Va a ser un boss Me va a coger, pero me va a coger muy fuerte Aparte no va a ser en plan, mira, te cojo bonito No, 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 va a ser fuerte Porque no sé nada de este Y tengo 9 de vida, o sea, no tengo No puedo Bueno, ahora sabemos eso Perder es cuestión de aprender Pues vale Aprendí de puta madre Nos ponemos esto Vamos para acá, obviamente Nos ponemos esto Vamos a tener superviviente este Los huevos Y continuamos con la vida Me lo he comido No sé si me hubiera hecho menos daño No me importa, la verdad Ya los maté Y ya está No hace mucho daño la metralleta Aunque no es algo que me sorprendo, la verdad Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Venga, recarga Venga, recarga Vale, no hay nada de parecer Vale, no hay nada de parecer No, estoy esperando algo, creo Luego vienen las trampas Esa es esta Aparta Hola, muy buenas ¿Cómo estas, hijo de puta? Ayuda, hay tantos gustantes que no puedo moverme. Ya estás bien, he metido a todos los que están cerca. Decir A. Debes ser más cobarde de lo que pareces. No me gustan los combates, además la música no es lo que van a invitar a los humanos. Voy a contradecirte, pero sin fuerzas, la muerte es lo único que nos espera, tal como este video tiene este momento. Tienes razón, ¿sabes? Al menos deberías llevar un lanzador o una pistola. Incluso electricas como ella necesitan luchar. ¿En qué clase del mundo vivimos? ¿Sabes que necesitamos algo más que fuerza física? Precisamente por el mundo pequeño en el que vivimos. ¿Como comida? ¡No! Quiero decir, la comida también es importante, pero... ¿Qué más podría ser? Música. Música. Este Buzuskan es la tierra santa de la música. Ha habido que antes de la guerra había tantos músicos dando conciertos aquí. Desafortunadamente ahora es un lugar de reunión para mutantes. Es casa llena. Con pertenencia por los recursos y amenazas de mutantes. Todo lo que la gente puede pensar es en sobrevivir y no hay lugar en sus mentes para nada más. Pero es que quiero animar a todos a través de la música. Y luego finalmente, andar a la superficie y ir a una gira por todo el país. Y llevar a todos a la superficie con mis adicionales melodías de mi guitarra. El subterráneo no es un área para los humanos. Estamos destinados a vivir en la superficie y con ayuda de mi música la gente se dará cuenta de eso. Y le contamos su plan. ¿Quieres utilizar la superficie también? ¡Sí! El profe es el tipo luchador pero puedo ofendirme suficiente pasión en lo que acabas de decir. Tu misión es tan noble y tu de optimización tan rara. Moviliza a la gente con la música, no con las armas. ¿Y saco? ¿Estoy lista? Estoy lista. Pensaba que era mujer en su momento. Estoy lista para apoyarte con la pasión de mi música de guitarra. Y de verdad que hay fe de superficie. Aquí hay un preludio de nuestro viaje por delante. Se llama Camino al Suelo, en honor a nuestra determinación. Un chico amante de la música que vive en la estación de Bruscus que admira al legendario guitarrista que sabe que salvó a Bruscus hace mucho tiempo. Al mismo, aspira a animar a la gente con su música. Toca una guitarra que encontró en algún lugar y obliga a sus vecinos a escuchar su canto para evitar atraer la atención de los mutantes. Toco humildemente sin amplificador. No es un músico por el final, pero su actitud positiva expresada en su música mueve y ayuda a las personas a seguir viviendo a pesar de los entornos mutterranios sin esperanza. Perfecto. Y intentamos de regreso. Pues vale, tengo guitarra y estándar. Dame mis niveles, por favor. Mi expedito y todo eso. Es de una persona. Está cerca, de hecho, de otra persona. No, no. Cuéntate. Tengo que usar esa herramienta. Tus huevos van a volver a hacer eso. Anda, Sí. Hi, ha. U terce! seguir, si. Te veas que no me quieres. Quidada. Fue una puta mierda la metralleta, en plan, lo tiene nivel, así que obviamente es una puta mierda. Mi pregunta es, ¿lo haré ir a pagar el desperdiciente? Yo creo que me costaba hacer que no, eh. Ok, yo tengo que usar esto, tengo que ir para acá. No, 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 yo lo haré. No, no, no lo haré. No aguantan mucho, ¿eh? Qué fácil, ¿no? Fue bastante sencillo, ¿eh? Reload Oh, no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué fue la polla? Lo digo muy... Soy muy buena, ¿eh? Puta en Fire, ¿qué hago? Me meto ahí, joder... Bueno, está bien, así... Sí, de paso, ya me cambié la arma Venga Eh, las tengo que ir un sitio más, en plan, tengo que respetar a esta persona Y ya estaría todo Vente para acá... Me voy a ir a por ellos, viste... Paso Al fin no le habían traído mucho antes de esto, es en plan... No esto, es en plan no... Esto de puta, ¿no te vas a atacar? ¿Qué es esto? ¿Es un gen? Es un genisitos... Ah, me la cojo... Ah, me la cojo... Venga, venga... Venga Venga, venga Venga, venga Juajua ¿Me fotona otra vez esto? No, no creo ¿Azuki? Voy a correr Ah, pues, ¿no? No quiere hacer eso Ah, me la comí Alá, uno menos Ahora viene esto por mí, ¿no? Ah, tengo que desactivar eso No sé cómo Ey, mi casa Alá, muerto Alá, muerto Uy, me dio Pam, pam Vale Toma Cámara lenta, bala, bala Qué guapo Flaca, flaca No se muere Fue un artista marcial que vive en la estación Bukushkan Una artista marcial Aparentemente Bukushkan solía abrigar festivales de música, lo que sea que eso sonifique Pero inicialmente Bukushkan era un lugar para competiciones de artes marciales Fue un estudiante de auténtico carácter subterráneo que heredó las tradiciones de las artes marciales Pero mis camaradas de estudio, estos estudiantes de auténtico carácter subterráneo Todos ellos perecieron en manos de los mutantes en su estallido aquí El cadáver que yacía ante ti también era uno de mis camaradas de estudio De hecho, vengar a mis camaradas, quiero afilar a la superficie y destruir a todos los mutantes allí Para liberar este mundo de todos los mutantes de una vez por todas Ese es mi deseo Llorar y vengar las muertes de mis camaradas de auténtico carácter subterráneo ¿Entonces tú también te dirías que fueras a la superficie? Sí Soy en que vino a la superficie para acabar con todos los mutantes que nos mantienen encerrados bajo tierra Tu apariencia es ciertamente dudosa Quiero decir, ¿te ves tan estúpido? Pero Isaac, ahora veo lo determinado que estás con lo que estás haciendo Me vendría a tu búsqueda para acabar con todos los mutantes juntos Genial, vamos Sí, y... Y cuando lo consiga, construyamos un dojo para auténtico en el subterráneo Y hagamos todo lo posible para desarrollar este maravilloso arte marcial Un dojo No es un dojo lo que quiero construir, es una escuela Una chica segura designada que vivía en la estación Duskusne Principalmente en un escuadrón de castigo mutante Es una luchadora... Es una luchadora exterránea de karate Ha pasado más intensidad Desde la primavera, desde la guerra Y gran parte de la cultura de la superficie Pero olvidado y perdido bajo tierra Incluida las fuerzas marciales o problemas tradicionales De fin de un instigado con la alternación de revivir el karate algún día Nice Pero es un momento... Mira, ya que ha fui por todo el mundo Genial Eh, ahí está Hmm, vayasle para aquí, no veo nada Una tienda Una motosierra que no quiero Eso me dio, en serio Una motosierra que no quiero Vale, muerto Esto no me lleva ¿Cómo creo que te hubiese entrado aquí? No entiendo ¿Está plago de enemigos? Sí, hay una caja aparte, ¿dónde está ahí? ¡Dónde está! A ver, costum, vente para acá, anda ¡Dónde está! 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 Dónde está! Venga, recarga Nice Ah, coño, yo Y muerto Y muerto Eso me dio, ¿no? ¿Qué le pasó? Adiós Joder, me encanta como es que me la estoy viendo, ¿no? Se lo dio Joder Se lo confió en el frente, Robertcito Joder Ah, que he visto eso Me engarra, recarga Qué puta trampa, ¿no? Te lo pones súper mega arriba, ¿eh? No te das ni puta cuenta de que hayan ahí Loot I'm gonna thank you Ah, te odio Vale, vamos a ver que hayan ahí Cree que va a pasar Vamos a ver que hayan ahí Vale, nos queda un sitio nada más Bueno, nos queda ir arriba Joder, un sitio, digo yo Un sitio Nos queda una vida Oh, me la comí la bomba Recargamos Recargamos Vale, dame esto No, no Hey, 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 hey Vale, no es buena cantidad de vida Vale, no es buena cantidad de vida Ej, yo es el tipo de cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, recargamos! ¡Qué puta cámara! Es una puta mierda, en plan algunas veces. ¡Adiós, no vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Adiós, no vente para acá! Ya, ya, que las putas escaleras son una mierda. Pero te vienes acá conmigo y te mueres. Necesito llegar, sí, sí. Ya lo solemos, coleg. Nos quedó eso bastante claro la última vez. No te preocupes. Déjame pasar, por favor. Es una pintura realmente grande. ¿Te interesa ese mural? El hombre pintado es el gran guitarista Tami Nooi. ¡Tami Noo! Tami Nooi estaba rodando un concierto en Buzuzka en el día que se dio la guerra. Se ha dicho que para proteger la audiencia luchó contra los mutantes emergentes con su guitarra. En el futuro se pintara unidos de Buzuzka, todavía hay muchos dependientes de los que él había salvado. En la superficie no queda nada para recordarlo, pero su leyenda sigue viva con este mural. Tal vez su legendaria guitarra todavía está en algún lugar dentro de Buzuzka. Ah, no puedo hablar contigo. Bueno, por mí bien. No quiero hablar contigo. No puedo hablar contigo. No puedo hablar contigo. ¡Ah, robé mi espada! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Está en el sol de bella y abro por la superficie! ¡Izaco, la superficie debe estar llena de monstruos! ¿Te ves? ¿Qué va a haber higien de los mutantes que engrifan los subsuelos de Bukushka? ¿De ignorar a los enemigos de corto alcance? ¿Enclófas están junto frente a los ojos? no, me voy a pegar con todo el mundo y aquí gente dejaremos el episodio de hoy de Deadly School en el siguiente episodio continuaremos nuestra aventura por el subsuelo por la superficie de Puscuscan así que nos vemos en el siguiente mi nombre es Nedrix y nos vemos en el siguiente episodio de Deadly School bye bye